Conmovedor ver lo que está ocurriendo en Venezuela, son 25 años preparándonos para un momento y el momento llegó, escuchando, viviendo, abrazando a los venezolanos, a la gente en la calle para entender la magnitud de lo que aquí pasa. Ver esto desde una perspectiva estrictamente electoral es quedarse en la superficie. Esto es un movimiento social de hondo calado y que ha ido derribando barreras entre los venezolanos, uniendo a la sociedad en un proceso, te digo, de reencuentro, hasta de redención profunda. Esto es muy poderoso. Celebrando y preparándonos para un gran trabajo de reconstrucción del país. Y esto no es ingenuidad. Yo sé que mucha gente, y con razón, es muy escéptica hacia lo que puede ser desenlace de este proceso. porque, desde luego, estamos enfrentando una tiranía que ha demostrado, no solamente porque el mando dice que se queda por las buenas o por las malas, pero que ha demostrado que ha cometido fraudes reiterados y grotescos, que ha violado derechos humanos, que censura a todos los medios, que nos mete gente presa todos los días. Todos los días se detiene alguien nuevo. Me acaban de informar que el camión de sonido que usamos en el estado de Enzoategui. Los detuvieron, los secuestraron, y se están trayendo todos los camiones y los equipos para Caracas. Explícame cómo tú puedes hablar de un proceso electoral en el cual nosotros no podemos quedarnos en un hotel porque lo cierran. No podemos parar a comer unas empanadas en la calle porque cierran el restaurante. No puedes alquilar sonido, no puedes alquilar vehículos, no podemos salir en medios de comunicación. Y aún así, nos cierran carreteras y la gente va a pie horas, horas. Entonces, les digo, esto lo que refleja es que al régimen ya lo derrotamos. Lo derrotamos espiritualmente, lo derrotamos moralmente, lo derrotamos en las calles, y lo que falta es refrendarlo en un proceso electoral que además se ha convertido en una especie de contención física en el sentido que ha hecho que muchos venezolanos no migren, están con una alta expectativa ese día, pero también energética porque la gente está consciente de que para muchos venezolanos es su última oportunidad y no están dispuestos a perderla. Bueno, en primer lugar, yo creo que aquí hay un tema de la legitimidad de este proceso. Y eso se inicia con la primaria. La primaria para mí, en octubre del año pasado, fue el punto de inflexión que marcó el cierre de un ciclo y el inicio de una nueva era en Venezuela. Nadie lo esperaba. Decían, no van a ir a votar más de 300, 500 mil venezolanos. Fuimos casi tres millones. Eso envió un mensaje a toda la sociedad de que esto había cambiado. Y desde allí, basada en esa soberanía popular, es que se ha impulsado todo este proceso de cambio que se ratifica el 28 de julio. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar cerca de la gente? ¿Qué va a sostener este proceso? La sociedad organizada. Que hay órganos del poder público que han sido designados de manera ilegal, que han estado absolutamente, digamos, entregados al sistema, o que son parte del sistema, del régimen, sí. Pero los cambios se están dando en toda Venezuela, no es solo en la base de la sociedad. Entonces, yo no quiero anticipar ni especular al respecto. Va a ser un proceso muy delicado, que va a requerir una enorme confianza de nosotros hacia la gente y de los ciudadanos hacia el liderazgo en estos meses por venir. Por eso yo digo, bueno, el 28 no es el final, no es el final. Es el inicio de una nueva etapa compleja, en la cual esperamos además contar con todos los aliados democráticos de la región. Yo no sé qué significa una transición poco a poco. Nosotros tenemos un país donde no queda una sola institución de pie, desde la justicia hasta los sistemas sociales, pasando por la seguridad ciudadana y la soberanía. Es decir, nosotros tenemos que arrancar un proceso de construcción de la institucionalidad que es acelerado, no es poco a poco. Porque la gente necesita respuestas inmediatas. Tú no puedes decir a una sociedad que está pasando hambre, donde nuestros niños están yendo a clase dos días a la semana, donde un pensionado te gana cinco dólares al mes y un maestro treinta dólares al mes, que esto va a ser muy lento. Lo que tiene que hacer es amplio, pero no lento. Y tiene que ser con pasos además muy sólidos, donde el ciudadano confíe en que se está avanzando en la dirección correcta. Y yo lo he dicho de manera reiterada, nosotros no vamos a un proceso de venganza, de persecución, sino de justicia, donde todos los venezolanos tienen que saber que serán parte de un proyecto común. Y nosotros tenemos que estar al servicio de todos, no dividiendo al país, pero sí garantizando que todos somos iguales ante la ley. Mira, yo ahorita lo único que estoy concentrada es en el papel que tenemos que jugar ahorita, en estos días. Mientras estamos hablando tú y yo quedan diecisiete días. Estamos en una fase ya de cuenta regresiva. Y los venezolanos saben que yo estoy al servicio de mi país y quiero estar donde pueda ser más útil a las distintas etapas que vienen. Que, insisto, son súper desafiantes, complejas, delicadas, y van a necesitar de todos nosotros. Absolutamente todos. A ver, yo creo que si algo ha sido el mundo claro es que realmente vamos a un proceso de una gran alianza nacional. Hemos llamado GANA, una gran alianza nacional donde tenemos consensos republicanos y que implica que vamos a necesitar a todo el mundo. O sea, Venezuela está en ruines, camino. No queda una sola institución de pie. Tenemos una cuarta parte de nuestro país que ha huido. El desafío es enorme y nos necesitamos todos. Ahora, eso sí, vamos a un país donde va a prevalecer la honestidad, la transparencia, ¿sabes? Un gobierno que va a dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley. Y eso es un criterio en el cual tanto el mundo como yo somos absolutamente exigentes. Mi primera reacción iba a ser no. La respuesta, pensándolo bien, es sí. Yo creo que va a seguir perdiendo votos y seguiendo apoyo. O sea, ya la gente no come cuenta. Es una cosa vergonzosa lo que está ocurriendo. Lo que le queda es la amenaza, la persecución, la mentira. Se inventan unas cosas disparatadas, conspiraciones por todos lados. Bueno, salió hasta el comandante del ejército en Colombia a decir que no hay pruebas absolutamente de nada y que son algo sin fundamento. Entonces, mira, perseguir a los motorizados, insultar a la gente, a las agencias internacionales y a los periodistas locales. Después de 25 años decir que no, que ahora sí lo van a hacer bien o echarle la culpa a los ministros. Camilo, es de un grado de un cinismo que, bueno, tú lo estás viendo. Por donde pasé a Maduro, está solo. Más bien la gente le reclama, le exige, le perdieron el miedo y el respeto. Esa es la realidad. Y para serte franca, yo ya ni me ocupo de lo que dicen. Nosotros estamos concentrados en lo nuestro. Nosotros tenemos que llegar hasta acá, a corazón, hablarle a los empleados públicos, a los policías, a los maestros, a los ciudadanos militares, a todos aquellos que pueden tener alguna duda si esta nueva Venezuela les ofrece acogida, protección, oportunidades. Y yo creo que lo que está pasando es muy emocionante. Te lo digo, mira, lo que yo veo es la cantidad, en las alcabadas, en las alcabadas. Tú ves como escondidos, policías, guardias nacionales, porque sienten que los están mirando y que los pueden sancionar. Se han llevado gente presa simplemente por un tuit o por asistir a un acto mío. Y la gente, los policías me levantan la mano, me hacen señas, me lanzan un beso. Esto es muy poderoso, muy poderoso. Lo primero que yo quiero dejar claro, y yo sé que los colombianos me entienden, que Juan Dominó, como decimos aquí, es mano ganada, no se tranca. No se tranca. Vamos ganando por 30, 40, 50 puntos. Lo más interesado que haya una elección pacífica, cívica, ordenada, somos nosotros. ¿Quién tiene hoy una pretensión o miedo de que la elección se dé? o buscando circunstancias absurdas o buscando circunstancias absurdas para crear miedo, para amenazar con violencia, para buscar excusas. Obviamente el régimen que sabe que está perdido. Entonces, yo perdí la cuenta de cuántas conspiraciones inventan todos los días. Una cosa que ya nadie les cree. Ya nadie les cree. La gente se ríe, se burla. Uno se reiría si no tuviéramos queridos compañeros presos, torturados, asilados, por culpa de las barbaridades y las mentiras que estos inventan todos los días. Entonces, es una tragedia. O sea, tú me dirás en qué elección en el mundo tú puedes tener al jefe nacional de la campaña, al director del área electoral, del área de comunicaciones, del área internacional, del área de organización, presos o asilados. Nuestro jefe de campaña es en los cuatro estados del país. O sea, todos los días es una persona nueva. Entonces, ya va. Esto es una gran operación de terror de la población porque saben que están solos. Nosotros estamos concentrados en una plataforma de defensa del voto robusta como nunca antes ha existido la plataforma 600K. Y el mensaje a cada venezolano es usted va a votar súper temprano, todo el día cuidando su centro y allí hasta el final que llegue el momento de celebrar. Las horas siguientes garantizaremos que los ciudadanos que están con nosotros permanecerán firmes en posición cívica. Firmes. Pero le corresponde al régimen aceptar que este proceso es indetenible. Y esto es algo que ya lo sabe todo el mundo dentro y fuera de Venezuela. estamos un día a la vez. Las cosas en Venezuela están cambiando muy, muy rápidamente. Y como te decía antes, este no es un sistema monolítico ni siquiera jerárquico. Esto es un sistema heterárquico. Hay muchos sectores que empiezan cada vez a ser más evidente las tensiones y confrontaciones entre ellos. Porque algunos sectores se están dando cuenta que este proceso es inevitable y simplemente quieren ser parte de él. Quieren ser parte de esa nueva Venezuela. Entonces, en la medida que pasan más días, las bases que han sostenido al régimen están cada vez más débiles mientras nuestras fuerzas crecen. Entonces, vamos un día a la vez y mi mensaje a los venezolanos es serenidad y firmeza. Así hemos ido superando todos los obstáculos que nos han puesto. A mí me decían que era imposible que llegáramos a dos semanas antes de la elección con una Venezuela organizada, movilizada y con Maduro derrotado como está. Y aquí estamos. Yo difiero de ti. Yo creo que es un grandísimo error plantearlo de esta manera. El país se ha unido. Nunca hemos estado frente a una elección 80-20. Nunca. Entonces, ¿tú qué me estás diciendo? Que pasemos la página como si no hubiera pasado nada. Que entonces los votos no cuentan. ¿En qué momento una elección dejó de ser aceptable sobre la base de que no se respeten los resultados sino un acuerdo entre cúpulas? Entonces, ¿para qué hacemos elecciones? Aquí vamos a una elección donde vamos arrollando con los votos, con un país movilizado, con una energía como nunca antes. Nuestra gente está feliz, energizada, convencida de que va a ganar. Los que están maduros, están aterrorizados porque están allí, porque sostienen sometidos, perseguidos y espiados o engañados. Entonces, ¿en qué momento existe un escenario en el cual este proceso se lance a la borda? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y tenemos por delante la oportunidad no solamente de salvar a Venezuela sino de reunificar a las familias. Que es al final el anhelo común que hoy une a todos los venezolanos. Todos los venezolanos me dicen. Desde los más chiquéticos. María Corina, trae mi mamá de vuelta. Tengo seis años que no veo ni papá. Hasta los ancianos que me dicen yo solo he conocido a mis hijos por WhatsApp. Esta es mi última oportunidad de conocerlos antes de morirme. ¿Cómo que uno pasa la página? No señor, nosotros vamos a ganar y vamos a cobrar, Camilo. Y a partir de este momento vendrá la reconstrucción institucional, ética y el reencuentro, la redención de toda una nación. Eso es lo que viene. Gracias.